Internacional, América. Calendario de Adviento con Acción para llevar a cabo hasta Navidad. Católicos con Acción ha presentado su calendario de Adviento con Acción. Es el séptimo año consecutivo que llevan a cabo esta iniciativa con 27 retos para realizar cada día desde el 29 de noviembre como preparación para la Navidad. Este ha sido un año muy particular, la pandemia por el COVID-19 ha puesto a prueba nuestra fe al alejarnos de los templos, de la vivencia sacramental y de la práctica tradicional católica. Por eso, este tipo de iniciativas salen al paso para volver a avivar la fe que por falta de sacramentos se puede estar apagando. La mayoría de nuestros católicos con Acción debieron cerrar puertas y quedarse en casa en plena cuaresma y vivir una Pascua totalmente diferente desde sus familias. Verdaderas iglesias domésticas vivas y activas en el tiempo que vivimos, con distancia social sí, pero no espiritual, pues la comunión de los santos ha estado más latente que nunca. Con mucho ánimo, Católicos con Acción se dispone a ayudar a todos a vivir una experiencia en su vida diaria que les acerque al Señor y por ello proponen este calendario que se puede descargar desde su página web.